Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al primer gameplay de MotoGP24, vamos a hacer un modo temporada, ahora veremos con quién, imagino que ya lo pondré en el título. Y bueno, vamos a probar un poquito, ¿no? Este es el juego de My Stone, tenéis el análisis en el canal, subido recientemente. Y bueno, vamos a experimentar un poquito, ¿no? El tema del gameplay, un poquito más arcade que en años anteriores, pero bueno, vamos a probarlo. También mostraré unas cositas que me han llamado la atención. Concretamente estamos jugando la versión de PC, el análisis fue grabado en PlayStation 5, pero esta versión va a ser la de PC porque es más fácil de grabar y demás. Así que nada, vamos a empezar. También comentar, no voy de pro ni nada así, la verdad soy un jugador bastante casual de este tipo de juegos, los juegos de salida, pero luego a lo largo del año no lo suelo tocar demasiado, eventualmente, pero bueno, me lo paso bastante bien, ¿no? Os voy a mostrar el tema de gráficos, ¿vale? Lo tengo, como veis, prácticamente a tope, estoy jugando con una RTX 3080. De hecho, este año, una cosa nueva que hay y que es bastante buena, es que han puesto el Nvidia de LSS. El año pasado solo estaba el FSR, de hecho estaba el 2.0, este año es el 2.1, me sorprende bastante, la verdad. Pero bueno, el de LSS es mejor, en mi caso no voy a activarlo porque voy sobrado de potencia, de hecho, juego a 144 FPS, por lo tanto, no tiene sentido, esto es para la gente que va un poquito más justita. Sabéis que lo podéis activar a partir de la serie 2000 de Nvidia, y en el caso contrario, podéis utilizar el FSR, tanto en la serie de Nvidia como, obviamente, en AMD. Como veis, lo tengo todo al máximo, lo que sí que quiero quitar es el desfile de movimiento, ¿vale? Porque no me gusta, no me gusta el efecto que hace. Aunque en este juego puede ser que tenga más sentido que en otros, pero bueno, yo lo voy a desactivar. Ahora os muestro un poquito la dificultad en la que voy a jugar, voy a jugar en adaptativa, que lo hace bastante interesante, la verdad, vuelta a vuelta ajusta la dificultad para que estés ahí todo el rato peleando, y creo que puede hacer una serie bastante divertida. El objetivo va a ser ganar el campeonato del mundo, ¿no? En MotoGP, veremos si lo conseguimos o no. Vamos a ver también con quién vamos a jugar, campeonato. He hecho una carrera antes, de hecho, mira, ahí lo estáis viendo, he hecho una carrera con Marc Márquez en Valencia, simplemente para ajustar la dificultad, para que se adapte más o menos a mis ritmos. Porque si directamente grabo, las primeras vueltas van muy lentos, ¿vale? Por lo tanto, he hecho una carrera de siete vueltas con Marc Márquez para probar un poquito, pues, la dificultad y que se adapte a mis ritmos. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a empezar este campeonato del mundo. Vamos a jugar el campeonato del mundo oficial, ahí lo veis, empezando en Qatar y terminando en Valencia. Ya sabéis que hay seis circuitos históricos, obviamente no están en el campeonato oficial, pero los podéis jugar, pues, aparte. Y bueno, aquí la cosa, ¿no? ¿Con quién vamos a jugar este campeonato del mundo? Pues tengo bastantes dudas. Lo típico sería Marc Márquez, creo que es el más conocido, incluso creo que puede llegar a más gente. Pero he estado pensando también jugar con Jorge Martín, que está haciendo una temporada impresionante. Además tiene una moto rápida. No vamos a coger la moto principal de Ducati, ni a Bagnaglia, ni a Bastianini. Vamos a ponerlo un poquito más complicado, ¿no? Jorge Martín, rapidísimo también, moto muy rápida. Ya te digo, estoy entre Jorge Martín y Marc Márquez. No se lo creeré. Creo que cogeré a Marc Márquez, ya no solo por el nombre, porque es Marc Márquez, sino porque, bueno, la moto es un pelín más lenta. Yo creo que es una moto para estar entre el P5, más o menos, ya también dependiendo cómo se vaya desarrollando el campeonato del mundo. Pero creo que es una moto bastante equilibrada, pues, para que nos cueste ganar el Mundial y, obviamente, hacer frente a las grandes Ducatis y, principalmente, a Bagnaglia, ¿no? Que va a ser el piloto, seguramente, más rápido, ¿no? Por lo tanto, vamos a coger a Marc Márquez. En opciones de carrera vamos a poner el 25%. Posición inicial lo vamos a poner porque haremos las clasificaciones. Eso sí, lo quería comentar, las clasificaciones las haremos fuera de cámara. Lo jugaré yo y la posición en la que me quede, pues, ahí se quedará. Creo que es más divertido, ¿no?, para ver en un vídeo. Por lo tanto, lo que haremos es, yo fuera de cámara juego las clasificaciones y, después, vosotros veis tanto la carrera, el sprint, que la haremos, que creo que son tres vueltas, y luego la carrera gorda, la carrera final, que suele barriar entre seis y siete vueltas. Luego, consumo de neumáticos y combustible. Vamos a poner proporcional, daños en la moto, encendido, y entrada rápida a pista, vamos a ponerlo también activado. Y las penalizaciones, yo creo que en tolerante está bastante bien. En cuanto a ajustes, pues, ya digo, dificultad adaptativa, que es una novedad que funciona muy bien este año. El resto es intermedio. La verdad, no suelo tocar tampoco demasiada cosa. Ya digo que soy un jugador casual y no soy tampoco realmente bueno. De hecho, quien conozca este canal sabe que lo que más subo es ciclismo. Esto es como un pequeño extra parte. Y bueno, la verdad que me lo baso bien, que es lo que importa y lo que debería importar a todo el mundo. El rewind, vamos a dejarlo activado, aunque la cosa es no utilizarlo. En alguna ocasión rara de que la IA se comporte mal y te arrolle o algo así, podríamos utilizarlo. Por lo tanto, lo voy a dejar en casos muy extremos. Pero en el caso de que sea yo quien cometa el error y me vaya fuera de pista y demás, en ese caso no se debe utilizar. Así que no lo activo. Y la trazada desactivada, ¿vale? Más o menos ya sé los puntos por donde tengo que frenar. Y bueno, velocidad del juego al 100%. Así que bueno, de momento jugaré así. Si veo que es demasiado fácil, pues iré desactivando alguna cosilla que otra. Pero creo que es una buena configuración para alguien como yo. Así que nada, sin más dilación, vamos a hacer la clasificación. Y nos vemos directamente en la primera carrera de Qatar de esta serie de MotoGP con Mar Marquez. Habilitamos. Y ahí está. Desactivamos obviamente los entrenamientos y vamos directamente a las clasificaciones. Ahí está. La vuelta al sprint está siempre activada. Una vez se activa el inicio de la temporada, pues se debe jugar ya en el resto de carreras. Y la carrera obviamente. Pues bueno chicos, ahí está. Primera carrera del sprint del campeonato. Pole para las dos Ducati. Tanto Bagnaglia como Bastianini. Nosotros quinta posición. Tenemos por delante a Jorge Martín y también a Binder. Vamos a ver lo que podemos hacer en esta primera carrera. Neumáticos blandos. El tema de los frenos y demás, como no entiendo demasiado, no lo toco nunca. Si alguien me lo explica o demás, si alguien está entendido del tema, en el tema de frenos, pues me lo podéis decir por los comentarios. Siempre se agradece aprender un poquito. Y nada, ahí está la salida. La verdad es que el juego gráficamente me encanta. Está chulísimo. Y empecé a tope, pues imaginaos. Vamos a ver qué tal esta salida. Siempre es algo lento, ¿eh? Ya veis que el tiempo de reacción bastante mal. En Fórmula 1 con el volante sí que suelo salir muy rápido, pero con el mando me cuesta bastante. Uy, qué mala salida, ¿eh? Me he quedado súper atrás. Muchos se van largos. Nos metemos ahora por el interior. De momento, las Ducati aguantan primera y segunda posición. Viñales quinto. Y Jorge Martín, ahí está, ¿eh? Qué pillos el tío, ¿eh? Te despistas y se larga, ¿eh? Vamos a ver las Ducati. De momento, Bagnay a primera posición. La otra muy, muy de cerca. A ver si podemos cuidar un poquito más los neumáticos. Y bueno, como digo, el objetivo principal es hacer quinto, yo creo, en casi todas las carreras. Caerse lo mínimo y ir rascando puntos, sin más. También os iré hablando de cosillas. Si no pierdo mucho la concentración. Y bueno, a ver si podemos cumplir el objetivo. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, apoyadlo, que se agradece un montón. Y bueno, de momento ahí están. Las dos Ducati en la lucha. Vamos a ver si podemos con Bestia Nini, que me lo está poniendo un poco complicado. Esta curva, fácil irse largo. Y va a estar difícil, ¿eh? Bagnay yo creo que tiene todos los boletos de estar muy arriba en todas las carreras. Ya veis cómo ha salido. Ole y después... Muy buena salida. Adelantamos a Bellas Tia Nini. Ojito, ojito. Y ahora sí que sí. Lo difícil, ¿eh? Lo difícil. A ver, a ver si podemos con él. Jorge Martín cuarto. También yo creo que va a estar muy metido en el ajo, ¿eh? Jorge Martín en el tema del campeonato del mundo. Hay aún cosas sin actualizar. Tema de motos y demás. Faltan aún cosas por pulir. Pero como digo, este año, Milestone ha estado un poco corta de contenido. En pilotos históricos, en circuitos. Esperaba un poquito más. Ha faltado también ahí otro modo Nice Season. Ojito ahí le doy por detrás. Y eso ha sonado muy mal, ¿eh? Ha sonado súper mal. Pero bueno, de momento bajo investigación. Ya sabéis que es otra de las novedades que la IA investiga cuando hay colisiones. Creo que no me van a penalizar porque tampoco lo he adelantado. Me voy largo ahí. Me voy largo. Ojito. Ah, pues sí que me penalizan. Sí. Incidente. Ojito con el tema. Y nos estamos yendo, ¿eh? Tanto Bagnaia como Márquez. Nos estamos yendo un poquito. Se va largo ahí. Se va largo ahí, Bagnaia. Ojito por el interior. Me meto y no. No consigo, no consigo. Tenemos Bastenini a menos de un segundo. Pero bueno, creo que estamos abriendo hueco. Y ahora creo que es la oportunidad de meterme por el interior. Me voy un poquito largo ahí. Ojito, ojito, ojito. Uf, 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 uf. Ojito ahí que casi me voy al suelo, ¿eh? He tenido que frenar un poco, pero ha estado difícil, ¿eh? Estoy un poquito nerviosito en este momento. Ahí por detrás otra vez. Es que lo tengo ahí, lo tengo ahí. No lo consigo adelantar. Ya veis que la dificultad adaptativa hace que sea muy, muy divertido este tema, ¿eh? Porque creo que no sé si lo hace de carrera en carrera o cada vuelta va ajustando el tiempo dependiendo de cómo lo hagas tú. Ahí se me ha ido un poquito de medio segundo y se acercan todos, ¿eh? Se acercan todos. Me estoy desconcentrando. No estoy acostumbrado a jugar este tipo de juegos comentando mientras juego porque esto es muy diferente a jugarlo tranquilo. Y, ostras, tienes que estar muy concentrado, ¿eh? Porque en el juego de ciclismo, por ejemplo, que subo... Pues... Iba a decir que subo bastante, pero llevo dos años sin subir una puta mierda, la verdad. Pero es más tranquilo, ¿no? Se puede jugar y hablar tranquilamente, excepto en sprints y cosas muy concretas. Pero aquí es que hace falta toda la concentración. Y de momento penalización, ¿eh? De los pocos que tenemos penalización en este circuito, nos volvemos a acercarse. Gira ahí, Vagnaya. A ver dónde estoy. Por fuera. Vamos a ver por fuera. Otra vez largo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está la Ducati. Última vuelta ya, ¿eh? Última vuelta. Pillamos ahí rebufo. Y ahora es el momento. Ahora es el momento. Pero qué difícil lo está poniendo el piloto italiano. Por el interior, adelantamiento perfecto aquí. De momento, vuelta rápida para Jorge Martín en 1.59. Ahora mismo estamos rondando los dos minutos por vuelta. Creo que en tema de clasificación... No recuerdo ahora el tiempo exacto que hice. Bueno, de momento primero, ¿eh? Nos está saliendo bien. Y ahí viene Bastianini a lucharle la segunda posición a Vagnaya. Que de momento no me ha ido el suelo por los pelos. Y con eso me conformo. Eso sí, ganar estaría espectacular. Luego ya la carrera... La carrera buena. Eso ya es otro cantar. Ahí ya veremos. Ahí sí que hay que hacer gestión de combustible. A ver, última vuelta. Ahora no voy a hablar demasiado. No voy a hablar demasiado. Estamos más o menos cogiendo bien las curvas. Tenemos... Medio segundo de ventaja sobre las Ducati. Jorge Martín cuarto. Viñales sexto. Vamos a ver. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Si no la cagamos... Si no la cagamos, lo tenemos ahí. Un segundo ya de diferencia. Sería empezar muy bien, ¿eh? Por lo menos ganando esta carrera al sprint. Ya veis, me lo paso como un crío, ¿eh? Puede que no sea demasiado bueno, pero divertido es. Y además este año ya digo que es más accesible para todo el mundo. No es tanto simulación. Sí que es verdad que el año anterior... No sé si es sensación mía, pero sí que era más difícil de controlar la moto. También depende, obviamente, de las ayudas y todo lo que tengas, ¿no? Pero creo que es más accesible para todo el mundo. Y ahí está. Va a ser victoria al sprint. Y finalmente Bastianini tiene pinta de segunda posición, ¿eh? Al final ha adelantado a Vagnaglia. Y ojito las Ducati, ¿eh? Segunda y tercera. Pues muy buen inicio, ¿eh? Muy buen inicio esta carrera de sprint. Ahí lo veis. Y... A ver, Jorge Martín. Al final me he llevado yo la vuelta rápida, ¿no? En 1'58. Tiene pinta de que sí. Y nada, vamos a ver. Primeros 12 puntos del campeonato. Nos colocamos primero en el Mundial. Bastianini 9 y Vagnaglia 7. Ahí lo veis. Un poquito la clasificación. A ver la última posición. ¿Para quién es? Mira, esto es un bug que he encontrado. Porque, vamos, al juego aún le falta algún parche y demás. Pero daos cuenta, voy bajando. Y cuando llego al 12, bajo al 13. Y me vuelve a subir al segundo otra vez. Y para ver el último tienes que estar haciendo esto todo el rato. Obviamente, no voy a hacerlo todo el rato esto. Pero bueno, ahí veis. Mira, Cuartararo y la Yamaha. Décimo quinto. Cero puntitos. Así que nada. Ducati, como es obvio. Primera posición. Y nosotros segundo. A falta de un puntito. Y ahora, vamos a ver la carrera. Vamos allá. A ver si tenemos la misma suerte. Vamos a ello. Un poquito de agua para hidratarnos. Y nada. 22 grados. El circuito a 24 y 15 kilómetros por hora. Que viene del noreste, ¿no? Según tengo visto por ahí. Vamos allá. Vamos a ver si son 6 o 7 vueltas. Vamos a cambiar neumáticos. No me deja cambiar los neumáticos. ¿Por qué? A ver. Ah, ahora. Vale. Vamos a poner... Vamos a poner blandos. Venga. Vamos a salir... Rapidito. Vamos allá. A ver si hacemos mejor salida que antes. Ya digo que... Que es mi punto débil. Ya veis que me falta ahí tiempo de reacción, ¿eh? Vamos allá. Vamos a ver las Ducati ahora. Ahí... Ojito ese. Llena en la primera curva de todos luchando la posición. Y de momento ya veis las dos Ducatis. Parece que Binder se mete por el interior, ¿eh? A ver si se lleva la segunda posición. No. Tercero. Nosotros nos colocamos tercero. Buena salida de nuevo. Bueno, la salida realmente mala. Pero al final en la primera o segunda curva, si lo hacemos bien, tenemos bastantes opciones de adelantar posiciones. Y ahí está. Vamos a bajar potencia. Ya digo que no quiero quedarme sin... Ponemos dos de potencia. No quiero quedarme sin combustible. Son seis vueltas al final. Venga, 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 venga. Estamos abriendo un poquito de hueco. Ya veis las dos Ducatis por encima del resto. Y nosotros con Márquez ahí luchando. Ya digo, la moto rápida no llega a ser como las Ducati principales porque es el modelo del año pasado, la Ducati que lleva Márquez. Pero bueno, es bastante competente para luchar por el Mundial. Creo que podemos hacerlo bien. Ahí me voy largo. Pero bueno, salimos con más velocidad que Bastianini, por lo menos. Ahí está. Segunda posición. Vamos allá. Seis vueltas. Va a ser difícil no caerse. Antes con tres vueltas. Ya casi me voy al suelo. Pues ahora daos cuenta con seis. Y otra vez, Bagnaya en cabeza. Ahí aparece Bastianini, límite de pista. Vamos a ver. Bien, bien. Nos agarramos ahí, ¿eh? A ver si no podemos perder la estela de Bagnaya. Y con el rebufo nos metemos ahí ya en la recta. Ya estamos por ahí en la recta. Vamos a ver. Sí, yo creo que le vamos a recortar en la recta, ¿eh? Ahí veis el rebufo. Freno yo antes. Quiero asegurar no caerme. Ya veis, ¿eh? Incluso frenando antes me voy largo. Tengo que ir a Bastianini de nuevo. Venga, venga, venga. Y como os comentaba antes, este año está un poquito falta de contenido en tema de pilotos históricos y nuevas cosas. Pero el juego como tal, lo que ofrece el campeonato del mundo, el modo temporada, está muy pulido. Mucho más que en otros años y que otros juegos a día de hoy. Creo que siguen utilizando el Unreal Engine 4 para el tema del motor gráfico, pero el juego está bastante pulido y la optimización es buena en PC. Eso sí, avisaros para los de PC, porque he tenido problemas con un programita de MSI Afterburner, ¿vale? Para los que jugáis en PC, el juego tiene Easy Anti-Chat, que para lo que no lo sepa es una cosa para evitar hacer trampas en el modo multijugador, pero es que prácticamente el ordenador te lo detecta como un virus. Tanto Avast como Windows Defender, saltan todas las alarmas, ¿eh? Y tienes que ponerlo como excepción para que te deje jugar al juego. El Easy Anti-Chat es prácticamente una cosa que se mete a nivel kernel, que es como, vamos, lo más profundo del ordenador. Y suele quitar rendimiento, incluso si el juego está demasiado bien optimizado. Pero también avisaros, ¿eh? Avisaros que, pues, tiene estas cosillas que, pues, no molan a la comunidad, ¿eh? No molan. Ahora que estoy jugando a un PC, es cierto que se ve mejor, que tiene bastante más rendimiento que en Play 5, pero también comentaros que en Play 5 el tema del DualSense es genial. Y estoy jugando ahora con el mando de Xbox, ¿vale? Porque en PC juego con Xbox es más cómodo. Tengo un pinchito por ahí que se sincroniza perfecto y no da problemas. Pero sí que es verdad que en tema de la Play 5 el DualSense da unas sensaciones muy buenas, ¿eh? Cuando tocas piano, como vibra, cuando te sales fuera, la sensación de los neumáticos está muy bien logrado. Y el mando de Play 5 es una de las cosas que más me gusta de Play 5. Pese a que muchos se rompen con el tiempo. El tema este del drift es una vergüenza. Debería cubrirlo a garantía, vamos, y cambiártelo de inmediato. Sí que es verdad que en tema de vibración áptica en Play 5 mora muchísimo. Y eso que soy bastante fan, ¿eh? Del mando de Xbox. Nada, tenemos ahí a Vagnaya. Estamos haciéndolo más o menos bien, creo yo. Dentro de mis capacidades como piloto. Tenemos a Bastianini a dos segundos. Está bastante lejos. Jorge Martín otra vez cuarto. Pero Vagnaya, como digo, no podemos con él. No podemos. Como se está teniendo un ritmo bastante bueno, ya se está yendo a segundo y medio. Se está yendo. A ver si en la recta podemos recortar. Imagino que con la dificultad tampoco estará demasiado alta con mis ritmos. Donde más podemos recortar es en la recta. Y ojito porque hay por ahí un accidente. No sé quién se habrá ido al suelo o qué colisión habrá habido por ahí. Pero ha habido por ahí algún tipo de incidente. De momento vuelta rápida para Vagnaya. 1.57. Mucha mejor vuelta que en el sprint, ¿eh? Ahora luego pondremos más potencia, ¿eh? Ahora en las últimas dos vueltas creo yo activaremos un poquito más el turbo aquí. Y a ver si recortamos. Pero se está yendo, ¿eh? Se está yendo a 2.1 por ahí. No vamos a poder. Ya digo que está a otro nivel, ¿eh? Vagnaya está a otro nivel. Me recuerda, creo que fue MotoGP18, creo que es. Dovizioso. Madre mía con Dovizioso. Estaba más chetado imposible. Venga. Vamos con la recta. Cuarta vuelta. Entramos ahora en la cuarta vuelta. 1.55 para Vagnaya, ¿eh? Ya veis que está cada vez yendo más rápido. Ya casi se va a los 3 segundos. Y ojito con Jorge Martín que se coloca tercero, ¿eh? Nos pisa los talones por ahí. Bastianini baja de posición y se lleva una penalización. No sé exactamente por qué. Pero estamos ahora perdiendo ritmo nosotros, ¿eh? Estamos perdiendo ritmo. Voy a guardar potencia para cuando se acercan. Creo que ya pensar en la primera posición va a ser muy complicado. Y lo que tenemos que hacer ya es pensar en defender esta segunda, ¿eh? Por la lucha de los puntos. Y Jorge Martín está viniendo muy rápido, ¿eh? Muy, muy rápido. Más o menos cogemos bien aquí la curva. Ya a nivel intelectual. Pierdo capacidades. Yojito que hay ahí colisiones, ¿eh? Ahí onda está teniendo problemas en la parte trasera. Que, por cierto, el diseño de onda este año me parece horrendo, ¿eh? Con lo que me gustaba a mí la onda sin aranjita. No me gusta, no me gusta el diseño que tiene onda en esta temporada. Y ahí viene Jorge Martín. Ahí viene. Vamos a entrar ya en las últimas dos vueltas. De momento voy a mantener dos de potencia. Y bueno, cinco segundos para Bagnaya. Es que está a otro puto nivel, ¿eh? Está a otro nivel Bagnaya. Por ahí vienen todos, ¿eh? O sea, todo el pelotón viene ya apretando. En la guía esta adaptativa pasa, ¿eh? Que en las últimas vueltas se activan todos el turbo y te lo ponen súper complicado. Súper, súper complicado. A ver si también en la próxima carrera salimos un poquito mejor. Y podemos nosotros abrir hueco ya desde el inicio. No sé cuál es la próxima. No lo recuerdo ahora. Portimaos de las primeras. Y Portimao es un circuito muy difícil. A mí Portimao, sinceramente, me da muchos problemas por el tema de los cambios de rasante. Que ya sabéis que el circuito portugués tiene muchas subidas y muchas bajadas. Y claro, si no controlas bien, la moto se te va muy arriba. Y es muy fácil irse al suelo. Es un circuito bastante complicado, en mi opinión. A mí no se me da del todo bien. Mi circuito favorito, y de hecho el que mejor se me da, es Valencia. Justo vivo por aquí. Pero a mí me gusta mucho Valencia. Es súper divertido de jugar y no es tan complicado como el resto. Por lo menos aquí ya los mandos. ¿Qué ha pasado? Primera posición para Marquez. No tengo ni idea de qué ha pasado. No, no, no. Uy, 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 uy. Me he visto en primera posición y casi me voy al suelo. Viene Binder por ahí. Parece que se ha ido el suelo Magnai en esta primera carrera y nos da la oportunidad de ganar. Madre mía, los tenemos ahí. Qué interesante se pone esto. No me había dado ni cuenta hablando. Madre mía. Y es que ha sido verlo y casi me salgo de pista. De momento ninguna penalización. Las motos que tenemos detrás sí que vienen con penalización. Se mete por ahí la otra Ducati que quiere guerra. Y estamos a punto de entrar en la última vuelta. Y ahora sí que sin la recta vamos a activar la máxima potencia. Para Mar Marquez. Los neumáticos ya veis que desgastados. Hemos salido en blandos y ahora sí que empiezan a resentirse un poco. Es más fácil irse al suelo. Y madre mía, no me lo esperaba lo de Bagnaya. Que ya veis el ritmo que estaba llevando. Casi seis segundos que tenía. No sé si llegó a los seis. Y uno cincuenta y cuatro de vuelta rápida. Era imposible cogerlo. Y se ve que ha tenido algún fallo. Luego lo veremos en la repetición. Y vienen todos. Vienen todos. Me pongo ahí la potencia. Ya para la recta activarlo. No me quiero ir al suelo. Entramos ya en la última vuelta. Y sería maravilloso. Ganar la sprint y esta primera carrera. Máxima potencia. Tenemos de sobra. Y a ver, a ver si conseguimos abrir hueco. Porque vienen rapidísimos. Alex Márquez quinto. Vale, y ahora asegurar. Asegurar ahora. Segundo punto cuatro. Con respecto a la anterior Ducati. Vamos allá. Y ahora concentración máxima. Voy a intentar hablar lo mínimo posible. Porque es que tenemos ahí la primera victoria del mundial. Y los neumáticos. Como me están fallando ya, eh. Dos segundos. Tenemos tiempo de sobra. Si no la cagamos. Tenemos tiempo de sobra. Madre mía. Esto para comenzar el mundial sería fantástico, eh. Simplemente. Uy, uy. Ahí casi me voy al suelo. Solo sabiendo. Todos los puntos que pierde Bagnaia en esta primera carrera. Sería empezar. Ideal para Márquez. Dos segundos. Y vienen rapidísimos, eh. Por ahí detrás. Con Bastianini. Muy nervioso. Por alcanzar esta primera posición. 1.5 de tiempo. Y eso que tengo máxima potencia. Vamos allá. Ojito con esta curva. No está mal. Estamos manteniendo bien, eh. La distancia. Imagino que ellos irán con medios, eh. No sé exactamente la máquina. Qué configuración tiene. 144 FPS. Luce genial el juego. Súper fluido. Ningún tirón. Que es esencial para este tipo de juegos. Dos segundos de diferencia. Y creo que la victoria es nuestra, eh. Creo que va a ser nuestra. Increíble. Esta primera carrera al sprint. Y la carrera final ya es de otro nivel, eh. De otro nivel. No me refiero a habilidad mía. Sino a emoción, ¿no? Que es lo que cuenta. Lo que mola, ¿no? Que esté ahí la cosa súper... Súper luchada. Y que no se sepa muy bien lo que va a pasar. No como en Fórmula 1. Que siempre gana Max Verstappen. Y ahí está. Primera victoria. Ahí levantamos un poquito. Un poco demasiado. Que no tengo demasiado control de la moto. Y ahí está. Ahí está. Primera victoria del Mundial para Marquez. La verdad que espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado súper bien jugándolo. Y ahí veis. Y Vagnaya al final octavo. O sea, no es que se haya caído y se haya retirado. Sino que se ve que se ha salido de pista o algo. Y ha perdido muchísimo tiempo, eh. Porque ha perdido como 10 segundos. Los 6 que tenía de ventaja. Más estos 3 largos. Octava posición. Aún va a rascar puntos. Pedro Acosta la promesa décimo. Y no os enseño más. Porque está el bug este que no... Es un coñazo. No vamos a ver la repetición. Porque quiero ver la caída. La caída de... Bueno, la caída. No sé exactamente si se ha ido caído. O si se ha ido largo. Y bueno, chicos. Aquí he encontrado ya la caída de Vagnaya. En esta curva ya veis que... Se... Se gira demasiado. Y ya cuando toca el piano... Bueno, antes de tocar el piano. En verdad. Se va al suelo antes. Antes de tocar el piano está prácticamente... Ya veis. Tocando el suelo. Y... Ahí derrapa. Y se va... Fuera. Y ahí es cuando de repente yo me he visto en la primera posición. Ya habéis visto la caída, ¿eh? O sea, la moto se ha ido a... A tomar por el culo. Ahí veis. Y ahí por el fondo. A ver si se ve... Nosotros con Marc Márquez. A ver cómo se reincorpora. Ahí veis. Cómo le pasamos. Es que ni lo había visto. Estaba tan concentrado hablando. Que ni lo había visto. Y ahí está. Márquez, Bindel. Y luego ya Jorge Martín y Bastianini luchando ahí por... La segunda posición. Se ha reincorporado más o menos bien. Pero ya. Imagino que con los neumáticos... Súper desgastados. Y demás. Le ha sido ya bastante difícil remontar posición. Y ahí veis al fondo. Cómo yo me he ido a largo con Márquez. Ahí lo veis. Me desconcentré. Y Kass me adelanta Bindel. O sea, es que lo tenía ahí. En algún momento. Ha estado por delante. Luego ya. He cogido yo un poquito más de velocidad. Y le he pasado por los pelos. Pero... Hemos estado... Una vez se ha ido fuera Bagnay. Hemos estado nosotros a punto. De irnos también detrás de él. Así que nada. Primera posición. Vamos a ver esos puntitos. 37 puntos. O sea, nos llevamos el bote completo. Con Márquez. Bastianini segundo. Y Bagnay a quinto. Con 15 puntos. O sea, tenemos una buena... Una buena ventaja. Y ya veis. Todas las Ducati. Prácticamente en las primeras posiciones. Excepto Binder. Que se mete ahí con la KTM. Pero yo creo que... Que muy buen inicio. Vamos a ver el pódium. Y bueno. Ahí lo tenemos. No me gusta el fondo de los subtítulos. A ver si se puede desactivar. Ahí está Márquez. Primera posición. Vamos a ver qué tal las próximas carreras. Que no lo tendremos. Ni tan fácil. Por el circuito. Ni tendremos tanta suerte. Como hemos tenido. Como hemos tenido en esta primera carrera. Y nada. Ahí veis las caras de los pilotos de MotoGP. A ver si las mejoran un poquito más. El próximo año. Y ahí está. El trofeo de la primera posición. Así que nada. Yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí. De verdad. Espero que os haya gustado. Se hayáis divertido. Tanto como yo jugando. Y nada. Si os gustaría. Que siguiera la serie. De momento voy a grabar. Yo creo que en el día de hoy grabaré. Tres o cuatro carreras. Y nada. Las iré subiendo. Como vaya viendo yo. No sé si subiré tres a la semana. O una cada día. Ya lo veremos. Y ahí está. La próxima carrera. Efectivamente. Por Timao. Y nada. Ya sin más delación. Que se va a hacer muy largo el vídeo. Y eso que no he puesto la clasificación. Espero que os haya gustado. Un like. Un comentario. Os agradezco muchísimo. Y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós.